Deslúmbrate con nuestro 10% de descuento en toda la tienda, más 3, 6 y 9 meses sin intereses. Encuentra desde trajes de baño, pijamas de satín hasta lencería de novia. Solo hasta el 30 de mayo. Realiza tu pedido por WhatsApp. Soy Antonio García y hoy estas son las noticias. El Día de la Madre de Javier, una derrama económica por 2.033 millones de pesos en Yucatán, dicen líderes empresariales. Además, el presidente de México, López Obrador, ha anunciado que suspenderá sus conferencias mañaneras para respetar este periodo de reflexión previo a la jornada electoral del domingo 2 de junio. También le voy a platicar, China ha autorizado el primer trigo editado genéticamente. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Jueves de ímpetu, hoy el calendario marca que estamos a jueves 9 de mayo. Transitamos juntos en el día 130. Faltan 246 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un jueves de alegría. Vámonos de lleno a la información meteorológica. Atentos porque las temperaturas van a continuar ascendiendo de forma crítica en toda la República Mexicana, pero con mayor peligrosidad en la península de Yucatán, debido a que este anticiclón que nos cubre tiende ahora a moverse hacia el Golfo de México, generando con su influencia mayor calor. Ahora bien, el pronóstico para el día de hoy es de 42 hasta 45 grados de temperatura, en especial en el centro, occidente y sur del estado de Yucatán. Mientras que el punto de mayor riesgo hoy sería para el estado de Campeche, donde para el día de hoy hay pronósticos preocupantes de hasta 50 grados de temperatura. La imagen satelital que se puede observar esta mañana muestra incluso la posibilidad, es una posibilidad de la trayectoria de un nuevo frente frío que se acerque, que se aproxime al Golfo de México sin llegar a la península de Yucatán. Pero por su cercanía quizás traiga una tregua al calor y eso estará ocurriendo tal vez a partir de la próxima semana. Así que atentos a esta posible tregua, a esta sofocante oleada de calor. Vamos ahora, acompáñenme a conocer lo que hoy jueves en Yucatán es noticia. Los festejos del Día de las Madres en Yucatán podrían dejar una derrama económica de aproximadamente 2.033 millones de pesos. Esto así lo dio a conocer el día de ayer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo de Mérida, Levi Abraham Macur. Vaya, hay altas expectativas de un importante derrama económica. Para este 10 de mayo, el día de mañana, se espera incluso que los comercios que tendrán una mayor demanda por sus productos, por sus servicios, incluso por sus ofertas, serían, por ejemplo, las florerías, restaurantes, joyerías, algunos centros de spa y las tiendas departamentales, según lo que se está promosticando a partir de mañana. Pero también se señala que la celebración del Día de las Madres es una de las fechas más esperadas por los comerciantes, pues representa una de las fechas más significativas en torno a la actividad económica comparada con la celebración, por ejemplo, del Día del Niño, incluso hasta el Día del Padre. Finalmente, el líder empresarial en Yucatán señaló y destacó que los socios de la Cámara de Comercio ven con muy buenos ojos y con unas altas expectativas esta fecha de mañana y se mantienen positivos en cuanto al cumplimiento de la cifra prevista para este 2024. Por lo tanto, se espera una importante derrota económica a partir de mañana. Vamos a otros escenarios de la información en el territorio de la noticia internacional. China ha aprobado por primera vez la seguridad del trigo editado genéticamente en un paso para abrir la tecnología a los cultivos alimentarios, mientras que Pekín avanza con cautela en el cultivo comercial de cosechas modificadas genéticamente. Ahora bien, en el último año, China ha incrementado de alguna forma las autorizaciones de semillas de maíz y soja modificadas genéticamente, más productivas y resistentes a insectos, incluso herbicidas, para garantizar su seguridad alimentaria, pero la adopción sigue siendo, llamemos, lenta y cautelosa debido a la preocupación por su impacto en el tema de la salud y la ecología. De hecho, China ayer estaba dando a conocer que importa, sobre todo, cultivos modificados genéticamente como maíz y soja para alimentación animal y cultiva de variedades no modificadas genéticamente y esto es para consumo, por supuesto, alimentario. En el terreno de la noticia nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que va a suspender sus conferencias mañareras los días 30 y 31 de mayo y esto lo dice, es para respetar el periodo de reflexión previo a la jornada electoral del domingo 2 de junio. El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de hecho, explicó que estos dos días, que son jueves y viernes, se va a dedicar a llevar a cabo una gira, pero privada, de carácter cultural, sin la presencia de medios de comunicación, según dijo el mandatario el día de ayer. De hecho, adelantó que incluso la celebración del Día de la Marina es posible que se conmemore el primero de junio y podría realizarse a puerta cerrada y sería en las Islas María, según con su finema el presidente Andrés Manuel López Obrador. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que hoy les puedo compartir. El decreto de este jueves, 1% de inspiración, 99% de persistencia. Decía Einstein, en pocas palabras, súdale para llegar al éxito. Soy Antonio García, como queda mañana, gracias por la enorme oportunidad y el placer de informarles, saludarles y sobre todo mantener abierta esta comunicación en estas multiplataformas digitales como son las redes sociales. Jueves, ánimo, buenos días. ¡Gracias!